Posibilidad para Monarcas, el centro lo metió. Aristegueta tiene que estar en la otra zona, por lo menos en el centro de la cancha del área buscando el remate. Insiste la Monarquía, Velarde, el chispa, centro del chispa, remate, gol. 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 De Monarcas, las redes se mueven, señoras y señores, al 71, el centro del chispa.